Mediante el botón de auxilio, reportan el robo en un domicilio particular. Se monitorea la zona y los agresores son captados huyendo. Las personas que se encuentran en el lugar los siguen y tratan de detenerlos. Los detenidos son reconocidos plenamente por la parte afectada y son llevados a la coordinación territorial correspondiente. Permiso de mando, base portales para Tokio y municipio libre. Están reportando alarma sonora en el Oxxo. ¿La unidad se puede ir aproximando? A verle Rocho, salió corriendo un X2 ahí de chamarra blanca, mochila roja en la espalda, ahí sobre Tokio hacia el norte. Vía radiofrecuencia, se toma conocimiento del robo a un establecimiento, y en el análisis de video, se capta al responsable saliendo apresuradamente de la tienda, por lo que le dan seguimiento. Enseguida es localizado en tiempo real, y aunque cambia de vestimenta, no pasa desapercibido. Los oficiales llevan a cabo la captura del sujeto, quien es identificado plenamente por el dependiente, de manera que lo trasladan a la agencia del Ministerio Público. Dando seguimiento a las consignas de monitoreo preventivo, en despacho del X2 Centro Histórico, se capta en tiempo real la posible comisión de un delito, por lo que se mantiene en vigilancia a la zona para la búsqueda del responsable. Posteriormente, vía 911 de la Ciudad de México, se toma conocimiento del robo a un transeúnte. El afectado refiere las características del sujeto previamente observado. El detenido es plenamente identificado por uno de los afectados, por lo que es presentado ante el Ministerio Público correspondiente.